Ande yo caliente y ríase la gente. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y al rijijiji, y al rijijijá, y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe con mil cuidados, como píldoras doradas, que yo, en mi pobre mesilla, quiero más una morcilla, que en el asador reviente. Y al rijijiji, y al rijijijá, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero, tenga yo lleno el braseo de bellotas y castañas. Y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, al rijijiji, y al rijijijá, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena el mercader nuevos soles. Yo, conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y al rijijijí, y al rijijijá, y ríase la gente. Luis de Góngora